Cerca de 2.000 personas del Hospital Civil de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de la Preparatoria Nº 11 de la Universidad de Guadalajara, formaron esta mañana la Gota Humana, con la que dio inicio la campaña de donación altruista de sangre que culmina el 13 de junio y que busca crear conciencia sobre este tema, ya que se estima que en México solo 2.7% de las donaciones se realiza de forma altruista. El director general del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, dijo que dicha gota simboliza la necesidad que se tiene en el mundo y en Jalisco de la donación altruista de sangre. En los hospitales civiles se donan 25.000 unidades sanguíneas por año y un 20% de ellas son compartidas con otros nosocomios como la Cruz Roja y la Cruz Verde, entre otras instituciones de salud. Con imágenes de Prensa UDG, informó Laura Sepúlveda.